Estamos recontra recontentos porque bueno, hoy es, cumplimos los 24 años, pero dijo Lucre que es de nuestro equipo, dice que ya estamos cursando los 25, que son bodas de plata, que creo que compartiendo esta nota con Lore, nunca imaginamos ninguna de las dos, ni el set que es hoy, ni 24 años, ni aún más los proyectos que nos quedan. La primera nota que le hice a ustedes dos juntas fue en la casa de Tati, y ustedes me contaban de qué se iba a tratar el set, lo tengo como un fiel recuerdo. Y hoy cuando paso por la institución y veo más de 60 pibes con discapacidad que son atendidos, reinsertados socialmente, reivindicada la familia sobre todas las situaciones que les toca atravesar, me imagino que ustedes así en el interior hay algo muy lindo que late más fuerte que nunca. Sí, buen día. La realidad es que siempre nosotros tenemos el vaso medio lleno, ¿viste? Cuando decís, o sea, lo lleno es todo lo que pudimos hacer, y la verdad que en días como hoy uno se pone y lo valora. En el día a día mirás el vacío y decís todo lo que falta, pero la realidad es que un día como hoy no hacemos más de valorar todo lo logrado, porque es cierto, desde lo que es la infraestructura con la que funcionamos, la cantidad de personas que asisten, acá está solamente centro de día, pero rehabilitación está funcionando con los profesionales en sus consultorios. Entonces, bueno, es mucha gente que pasa diariamente por el set y que enorgullece a todo el mundo. ¿Desafíos nuevos porque hay problemas nuevos? Totalmente, o sea, son paradigmas que van cambiando, son miradas que se van reversionando, y con eso la institución siempre va creciendo porque, o sea, socialmente van marcando distintos rumbos también. Tati, y bueno, está la familia, están los concurrentes, está la gente que siempre les haya tendido una mano, y algunos que no pueden estar presentes a la distancia, enviando algún mensajecito sabiendo que es el aniversario del set. Sí, por supuesto. Yo creo que el set, con todos estos años, dimos muestra de ser de la comunidad. Si bien acá somos una ONG y tenemos normas que nos rigen desde una entidad privada, permitimos siempre ser parte de la sociedad de San Carlos, y lo vemos por todo, por la participación que tiene la comunidad en todos nuestros eventos, por la colaboración, las donaciones que permanentemente recibimos. Y como dice Lore, este tema del vaso lleno para nosotros es un compromiso y una responsabilidad que vamos renovando cada año. En realidad lo vamos renovando cada día, con más compromiso y con más responsabilidad. Pero bueno, a nosotros nos hace felices porque vemos los chicos que están felices, los concurrentes están felices. Como bien dice Lore, el centro de rehabilitación, que es un servicio ambulatorio, también está completo. Nuestro complejo para hidroterapia, si bien tuvimos que tener algunas intervenciones en el natatorio, sigue funcionando en su máximo esplendor. Y bueno, siempre proyectos, siempre generando nuevos talleres, nuevas cosas que sean innovadoras, que los chicos se sientan a gusto, que vayamos renovando las energías. Más después de una pandemia. ¿Y en qué andan ahora en esos proyectos? Digo, el teatro está ahí, aflora. El teatro ya salió, el 23 arrancamos a armar nuestra obra, arrancó por supuesto un taller que es, o sea, nos representamos como grupo frente a las decisiones institucionales, un taller de inglés, renovamos por supuesto nuestras actividades físicas a través de lo que es musculación, de lo que es ese deporte que es parecido al volei, que no me sale, Newcom. Newcom, y bueno, seguimos trabajando fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Y Lore te puede seguir contando, pues son muchos. Muy bien. Bueno, Lore, un día feliz entonces, y compartiéndolo en familia, en lo cotidiano, disfrutando de un poquito más de esparcimiento hoy. Sí, hoy tienen un día del aire libre, hicieron una búsqueda de tesoro por equipos recién, competencia Fruul. ¿Qué hacía? ¿Dientes apretados la competencia? ¿Dientes? Se mataron, se enojaron, se todo, profesionales y concurrentes. Después de eso, bueno, hay hamburguesada al mediodía, después sigue Zumba a la tarde, después sigue Kermés a la tarde, más torta, más torta y más festejos, así que un lindo día. Chicas, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por estar siempre, 24 años que están a nuestro lado. De hecho, Freddy, vos fuiste el que hiciste la primera nota y sos vos el que estás acá después de 24 años. Bueno, muy contento, muy feliz por estos 24 años, por todo lo logrado en ese tiempo. Y bueno, y acá detrás nuestro está, mira, mejor dicho, está la respuesta. Y aprovechamos el momento para hacer el sorteo cuota al día del bono de contribución, que en este caso van a ser 5 sorteos, 5 sorteos de 6.000 pesos. Muy bien, 5 sorteos de 6.000 pesos a partir de estos momentos. Mauri nos va a ayudar a quitar los papelitos y les vamos a ir contando a la gente quiénes son los ganadores o quién es el ganador. Mientras Mauri está corroborando la oportunidad, Mauricio Poda, calle Tucumán al 500. Mauricio Poda es el primero. Vamos con el segundo. Mauri quita otro papelito. Está ansioso. Mauri quiere sacar todos los regalos rápidamente. Allí está Mauri Constata y Arguello Graciela. Arguello Graciela es la segunda ganadora de otros 6.000 pesos. Vamos con otro de los ganadores. Mauricio Benazzi está siendo como asistente en esta oportunidad. El ganador o la ganadora se trata de Olga Madueri. 6.000 pesos también para Olga Madueri. Otros 6.000 pesos, el cuarto ganador en esta oportunidad. La oportunidad, lo quitamos de aquí, Raúl Casiolato. Raúl Casiolato, ya les digo, de calle La Prade 272 de San Carlos Norte. Vamos con el quinto ganador. Se trata de Mariano Ferraris, de calle Leritiera al 100. Marianito Ferraris. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 los premios. 5 los premios en este sorteo especial. Y bueno, aprovecho para recordarles que el próximo sorteo Cota al Día, además de los 3 sorteos de 6.000 pesos, va a estar el Super Contado, con un premio mayor de 100.000 pesos y 50.000 al segundo. Todo aquel bono que esté pago en su totalidad antes del 10 de mayo. Muchas gracias, Kuki. Gracias a vos, gracias.